El gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez, pidió a la administración municipal de Caucasia revelar los datos pormenorizados sobre los hechos ocurridos en las corralejas realizadas en ese municipio. La solicitud de este informe les indicará a las autoridades cuáles fueron las faltas de la ordenanza 18 en la que se regulan estas actividades. Hoy hemos oficiado a la alcaldía de Caucasia, a los hospitales públicos y privados, al departamento de policía de Antioquia para que nos reporten la información oficial, formal, sobre los resultados de estas corralejas en Caucasia. El pedido de información prepara las posibles decisiones y denuncias. Nos da tristeza ver personas, jóvenes lesionados en esas actividades, incluso ver animales que han sido víctimas de maltrato o de lesiones. El puesto de mando unificado que debió tener la alcaldía para atender las fiestas también deberá entregar informe y actas de evidencia.